Este es un temazo. Sabemos que un testamento puede evitar muchos problemas tras una pérdida. Es por eso que esta mañana hablaremos de algunos casos particulares que nos compartieron en redes sociales con el licenciado Eugenio Castañeda. ¡Bienvenido! Hola, licenciado. ¿Cómo estás? Gracias. A ver, nos arrancamos con la primera que nos dijo David Carvajal. ¿Qué puedo hacer si mi papá murió sin dejar testamento? Bueno, mira, morir intestado, que es fallecer sin haber dejado testamento, implica que la ley, en el caso específico, el Código Civil de cada Estado va a determinar quiénes son tus herederos. Entonces, si yo muero sin testamento, la ley va a decir, bueno, ¿quién lleva mano? Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Entonces, si tengo hijos, mis hijos van a ser mis herederos directos. Si estoy casado o vivo en concubinato, mi concubina, mi esposa, junto con mis hijos, van a tener derecho a heredar, salvo que tengan bienes propios, que en el caso de la esposa, el esposo, que superen la porción de un hijo, en ese caso quedan fuera y solo heredan los hijos. Y hay una serie de reglas que van sustituyendo la voluntad que no se pudo otorgar en el testamento. Entonces, puede llegar hasta los parientes, hasta el cuarto grado. Entonces, si concurren hermanos con esposa, los hermanos se llevan una tercera parte, la esposa dos terceras partes, y así sucesivamente. Entonces, lo importante es hacer testamento para evitar que sea la ley la que sustituya la voluntad del testador. Totalmente. Qué importante. Y sobre todo en este mes. Ahí le va otra de Jessica Salazar. ¿Qué pasa si mi esposo murió y dejó todo a nombre de su hermano, pero tiene un hijo menor de edad conmigo? A ver, si falleció él y en su testamento instituyó heredero a su hermano, el testamento puede ser inoficioso, es decir, puede ser inválido parcialmente, porque el hijo menor de edad tiene derecho a alimentos. Entonces, tenemos absoluta libertad para testar en favor de quien nosotros queramos. Pero si tenemos acreedores alimenticios, como pueden ser nuestros hijos menores de edad, nuestros hijos incapaces, nuestros padres que ya no trabajen, o cualquier otro familiar cercano que tenga derecho a percibir alimentos, el heredero, en este caso el hermano del exesposo, tendrá que proveerle alimentos. Y cuando hablamos de alimentos, hablamos de casa, vestido, sustento, educación, atención médica, etcétera. Todo esto es importante y en ese sentido, ese testamento va a ser parcialmente ineficaz o inoficioso, porque tiene que garantizarse el derecho de los menores en este caso. Qué bonito hablan los abogados. Que verás que sí. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo se va a decir de palabra? Ya me preocupas, por Dios. Lili, nos pregunta Fernanda Zapata, bueno, nos comenta, mi exesposo falleció y su actual esposa vive en el departamento que le dejó a mis hijos. ¿Qué pueden hacer? Pues mira, es un tema complicado que en un momento dado quizás se tenga que resolver en un tribunal, en un juzgado familiar. Pero si él dejó testamento y en el testamento instituyó herederos a sus hijos, ¿no? Y la actual esposa vive ahí, puede ocurrir, como en el caso anterior, que la esposa tenga también derecho a alimentos y entonces le diga a los hijos, ok, yo no tengo dónde irme a vivir, vamos a hacer una negociación, vamos a... Ustedes me garantizan por un tiempo que yo pueda habitar ahí o de alguna manera llegar a algún arreglo. Pero evidentemente los hijos, si fueron instituidos herederos en un testamento, llevan mano, ¿no? O sea, tienen preferencia respecto de la esposa. A ver, va la última. Jorge Robles dice, antes de fallecer mi mamá dijo a la familia que la casa se dividiría en partes iguales entre mis hermanos y yo, pero ahora que falleció no dejó nada escrito. ¿Cómo? ¿Puedo pelear mi parte? Ah, Dios. Volvemos al tema, hay que hacer testamento, ¿no? Por favor. Porque lo que digamos, si mi abuelita dice que nos va a dejar a todos por partes iguales, pero no lo pone en un testamento otorgado ante notario con todas las formalidades, incluso si lo deja por escrito en una carta no sirve de nada, ¿no? Y aunque lo diga entre 27 testigos no sirve de nada. La ley va a suplir su voluntad. Ahora, en este caso, si hay hijos, pues como decíamos al principio, los hijos van a ser instituidos herederos porque la ley así lo dispone, ¿no? Pero la fórmula ideal y lo más recomendable pues es acércate al notario, a tu notaria, el más cercano te va a asesorar, le platicas cuál es tu situación y te va a ayudar a que resuelvas y dejes menos problemas, ¿no? Septiembre, mes del testamento, ya quedan poquitos días, pero me decías que algunos de buena onda extienden el plazo a algunos notarios. No, en general, te voy a decir, el colegio de notarios y hace poco estuvo aquí nuestro presidente del colegio de notarios, ¿ok? Solemos extender las facilidades, el descuento del 50% del mes del testamento hasta octubre e incluso hasta noviembre o hasta fin de año. Lo que les recomendamos es que nos llamen, hagan su cita lo más pronto posible para que alcancen el descuento y de todas maneras, si no lo alcanzan, como comentábamos también, el costo de hacer un testamento no es nada alto y no es nada alto en comparación con las ventajas y los problemas que podemos evitarle a nuestros seres queridos. Evitamos bruncas familiares, Gran, gran información. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con mucho más aquí en Sale el Sol. Gracias.